Música Comerciantes de pólvora procedentes de León llegan a Chinandega año con año a ofertar sus productos Para las fiestas de fin de año preparan los famosos viejos para quemarlos a las 12 de la noche Y aunque las ventas no han estado muy bien, tienen la esperanza de vender estos últimos días que permanezcan en la calle norte de Casapelas Sí amor, los precios los tenemos favorables amor, los tenemos pues favorables para las personas que vienen a comprarnos aquí Y bueno, lo que esperamos es que se nos venda toda la pólvora primeramente ¿Cuánto cuesta un viejo? Un viejo amor, pues aquí estamos, mira, los estamos dando aquí a precio a 600 Córdobas amor, verdad, a 700 Córdobas Todo es negociable, ¿me entiendes? Todo es negociable ¿Este ya lleva pólvora o se tiene que comprar aparte? No, ya lleva pólvora amor, ya lleva ya su pólvora ya Perfecto, ¿y las ventas cómo han estado? Ya son los últimos días Pues ahí amor, han estado pues más o menos Más o menos se puede decir ni bien ni se puede decir mal Esperando en Dios pues que se mejore el día a día Además de los viejos, los toros encuetados son muy buscados Y aunque los precios han subido un poco en comparación al año pasado Los chinandeganos los siguen buscando Así nos los da a conocer Luis Acosta, originario de León Sinceramente, jefe, le estamos dando a precios de comerciantes pues Porque usted sabe que la pobreza está ahí, crítica para todo el mundo pues Y favorable a todos los precios, jefe Y cómodo pues, porque sinceramente usted sabe que esto es riesgoso Y uno siempre usted sabe que obtiene ganancitos poquitos pues ¿Cuánto vale? Sinceramente, este le cuesta 3.500 Lleva 9 candelas Lleva baterías Lleva baterías de impacto Tenemos varios precios pues variados Para el cómodo, para la gente Sentimos agradecidos pues porque Los ha ido un poquito regular pues Pero lo que estamos esperando es este día Que lo vendamos todo Que toda la gente de acá vendamos todo Y que pagamos nuestra deuda ¿Qué es lo que venden aquí además de los torros? Vendemos lo que son las artas Lo que son las baterías también Lo que son los viejos a 6 y a 7 Depende de cómo lo quieran también Lo podemos llenar de pólvora a su gusto Lo podemos hacer a su gusto también Y comparado al 24, esperen, ¿cómo estuvo el 24? El 24 estuvo algo bajo No está como a los años anteriores Este año estuvo algo bajo, sinceramente Jefferson Palma, al igual como otros jóvenes Trabajan como corredores Ellos se ubican en las esquinas Para convencer a los chinandeganos Que acuden al lugar en busca de pólvora O sea, yo soy un corredor de él Y yo le apoyo a mi primo Porque es primo mío, es familiar Y voy aquí más que todo luchando la vida Y gracias a Dios está un poquito baja la venta Pero le llamo gracias a Dios Que se está pediscando algo, ¿ya me entiendes? Sí, y eso es para favor mío y para favor de él Hay varios muchachos que trabajan Sí, claro, ahí están varios corredores también luchando Ahí ganándose ya el sustento, el pan Y gracias a Dios pues a uno le va bien, a otro le va mal Y se andan protegiendo con mascarilla Ah, claro, sí, para protegerlo, para el COVID-19 Porque eso es feyuco Ya usted sabe que estar con eso, esa enfermedad es horrible Desde Chinandega, Ricardo Delgado